Pues el programa de los Garnianos hoy no va a poder ser porque ha habido un bombazo de última hora y el escándalo es tremendo. Yo no tenía ninguna duda que aquí había gato encerrado, porque resulta que qué casualidad que en un partido al Real Madrid entra el VAR, entra el VAR para hacer justicia, que el Real Madrid sale beneficiado. Algo me olía mal y hoy lo vamos a confirmar. ¡Comenzamos! ¿Por qué? Bienvenidos, bienvenidas vikingos y vikingas al tercer vídeo del día en el que vamos a hablar de un escándalo tremendo y que habla a las claras de la corrupción que hay en este país contra el Real Madrid. Y es que a Gerardo Romero, casualmente a Gerardo Romero, le han llegado los audios del VAR. Pero no los audios que son públicos, no. Esos audios ya sabíamos que los audios a los que iba el árbitro a ver la pantalla, esos audios se iban a hacer públicos, no. Audios completamente confidenciales que han sido filtrados interesadamente y supuestamente en una agresión de Vinicius a un jugador del Almería. Un absoluto escándalo y hoy deben dimitir tanto Cantadelejos como Cas Gómez, como toda la purrela que hay ahí dentro, que es un auténtico estercolero contra el Real Madrid. ¡Qué casualidad que le ha llegado a Gerardo Romero! Yo no tengo ninguna duda, me juego la cabeza y no la pierdo, que esto ha sido desde el CTA al FC Barcelona y del FC Barcelona se lo han dado a Gerardo Romero. No tengáis ninguna duda de ello, vamos a escucharlo y, por supuesto, ahora sacamos conclusiones de este escándalo que debe tener consecuencias. Ahora dicen que el CTA está buscando a ver quién ha filtrado esto. Pedazos de sinvergüenzas. Os voy a poner el audio porque no quiero poner la imagen para no buscarme más problemas, pero voy a poner un audio porque me apetece. Voy a poner un audio de la agresión que recibe Pozo de Vinicius. Este es el audio del VAR, lo ve Hernández de Hernández y encima no llama para que lo vayan a revisar esa agresión, pero la ve, escuchad. El del campo le dice nada a la forcejeo. Hernández de Hernández. Hernández de Hernández, sí, sí, le bracea y le golpea en la cara. Ese es Hernández de Hernández. Vámonos al vivo. Vámonos al vivo. Corre el daño y vámonos al vivo. Y vámonos al vivo. Y el árbitro del campo le está diciendo al capitán de la Almería. Están mirando si hay algo arriba. Hay que verla. Le pega el árbitro de campo, pero tíos cojones. Pero entonces ahí desaparece Hernández de Hernández y no dice absolutamente nada. A mí lo que me indignas es este momento. Cuando se lo va a quitar con el brazo al brazo. Este es Hernández de Hernández desde el campo. Sí. Cuando se lo va a quitar, cuando se lo va a quitar con el brazo al brasear, al brasear le golpea en la cara, ¿vale? Cuando se lo va a quitar de en medio le brasea y le golpea en la cara, ¿vale? Vale. Pues coño, sancionemos esto que ha pasado aquí. Un momentito, un momentito. ¿Por qué? Vámonos al vivo. Vámonos al vivo. A tomar por culo. Fíjate si es mononeuronal Gerardo Romero que dice, pero sancionemos algo aquí. Vamos a ver, un golpe en la cara. No es una tarjeta roja. Por lo tanto, por eso el árbitro dice a los asistentes. Esa hay que verla, chicos. Porque quiere decir que, a ver, esa la tenemos que ver porque hay que sancionarla con tarjeta amarilla. El VAR no puede entrar. Y por eso dice, Hernández, Hernández, vámonos al vivo. Porque no es una agresión. No es tarjeta roja. Por lo tanto, como no es tarjeta roja, pues ahí el VAR no puede entrar. Y por eso el árbitro, como os decía, llama la atención a sus asistentes y a decirle, oye, esto hay que verlo porque hay que verlo en el campo. El VAR ahí no puede entrar y tenemos que estar más pendientes. Si es que hay algo punible en ese forcejeo. Porque lo que ve el árbitro en el campo es un forcejeo. Y Hernández, Hernández le dice, sí, le golpea en la cara. Pero vamos, no es una agresión. Están intentando darle más bombo a todo esto. Y claro, aquí solo puede ser filtrado bien desde la federación, desde el CTA, o bien desde MediaPro. Que también tiene esos audios y esas imágenes. Aquí alguien se lo ha filtrado, pero no os creáis lo que digo. No os creáis que se lo han filtrado a Gerardo Romero y que le ha llegado a Gerardo Romero. No, esto ha llegado al FC Barcelona. Y del FC Barcelona, pues utilizan al bufón de turno que tienen, al tonto útil, que es Gerardo Romero y que lo pone. Pero vamos, os voy a enseñar una cosa que ha salido por Twitter. Que creo que ha sido un usuario de Twitter en el que dice, vamos a atar cabos. Y no es muy difícil atar cabos porque antes de filtrar estos audios de la sala BOR, que es algo que debe traer consecuencias. Aunque ya en este país yo ya me creo cualquier cosa. Después de lo del caso Negreira ya van con todo e intentan ensuciar al Real Madrid en lo que sea. Han intentado buscar pagos del Real Madrid. No han encontrado absolutamente nada. Pues a mí ya me olía raro que en un mismo partido entrase el VAR a hacer justicia al Real Madrid. Me parecía muy raro y ahora entendemos por qué. Porque no se han filtrado los audios del otro día contra el patético de Madrid en los que no se ve una tarjeta roja. Que era una tarjeta roja clara de Paul. Eso no se filtra. Ahí no se filtran los audios de la sala BOR. Se filtra que casualmente cuando la única vez que ha habido aciertos del VAR y que eso beneficia al Real Madrid. La única vez que casualidad que es cuando se filtran los audios. Vamos a leer ese hilo de Twitter que yo creo que es interesante. Y es que como veis este usuario, Maruto85, dice no hace falta ser muy listo para encajar las piezas del puzzle. Y como veis, partidazo de cope. Esto fue ayer, ¿no? Sí. O esta mismo mediodía. A través de Gol Televisión. La agresión de Vinicius a Pozo que no vio el VAR y por la que no fue sancionado. Gol Televisión. Que se hacía eco el partidazo de cope. Imagen. La agresión de Vinicius a Pozo que no vio el VAR y que quedó sin sanción. Codazo en la cara sin balón en juego. Esto ha sido pues eso. Hoy mismo a la una de la tarde. Esto se filtraba a la una de la tarde. Ramón Fuentes. Contundente con la agresión de Vinicius a Pozo. El VAR debería haber avisado al árbitro para que revisara la acción y decidiera si hubiera tenido que expulsar a Vinicius por agresión. Y como veis esto. Esto sí que es lo más escandaloso de todo el robo a la armería. Audio filtrado por gijantes del VAR sobre la agresión de Vinicius a Pozo. Donde claramente Hernández Hernández lo ve y dice vamos al vivo. No estás en matriz. Es de verdad. Unión Deportiva Almería. Denuncien esto. Dicen por aquí. Como veis no era difícil atar cabos en Robles Televisión. Decían que había una supuesta agresión. Se hacían eco en la COOP, en diferentes medios. Y después sale el bufón del FC Barcelona a filtrar unos audios. Porque nadie se había dado cuenta de esa supuesta agresión. Nadie. Pues bueno. Un forcejeo que es lo que es. Por eso el VAR no entra. Y qué casualidad. Que en este partido es en el que se filtran unos audios que no se pueden filtrar. Y que nunca ha ocurrido esta filtración del audio del VAR de esta manera. Qué casualidad que es con el Real Madrid. Ya os avisé en vídeos atrás. Que estaba seguro de que iban a manipular cosas. Estaba seguro de que el primer audio que iba a salir del Real Madrid iba a ser para favorecerlos. Y yo ya estos me los tengo ya aprendidos. Yo sé la clase de gentuza que son. Y yo creo que todos sabemos la clase de escoria que hay en este país alrededor del Real Madrid. Que son todos antimadridistas y que intentan joder al Real Madrid. Como digo, no encontraron pagos. Lo estuvieron buscando. No encontraron una putísima mierda. Y ahora lo que están intentando es ensuciar la imagen del Real Madrid manipulando burdamente. Y encima lo hacen con el bufón de Gerardo Romero. De verdad que es increíble lo que ocurre en este país. El antimadridismo es una de las mayores enfermedades que hay en este país. Y es lo que tenemos que aguantar. Y ahora el CTA se pone digno. Y dicen que van a investigar toda esta situación. Porque se han filtrado unos audios. Qué casualidad que cuando se filtran estos audios. Es supuestamente, según ellos, para favorecer al Real Madrid. Y no te creas que se filtran los audios, como decía, del patético de Madrid el otro día. Esa expulsión a Depol. No. En este caso, pues es para hacer o intentar hacer ver que el Real Madrid ha salido beneficiado. Que no ha salido beneficiado. Son tres aciertos del VAR. Y en esa situación de un forcejeo y le dan la cara. No es una agresión. No es un codazo. Y por lo tanto, no tiene que entrar el VAR en esa jugada. Pero bueno, vamos a leer lo que está diciendo y lo que está filtrando la Real Federación Española de Fútbol y el Comité Técnico de Árbitros. Vaya escándalo que tiene. Esto, en un país serio, sería que se fuesen todos a la puta calle. Así de claro lo digo. Pero aquí no va a pasar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque la intención es montar la mayor campaña que se ha visto en este país contra un equipo. Qué casualidad que ese es el Real Madrid y no el equipo que ha pagado durante más de 20 años al vicepresidente de los árbitros. Por eso se decía esta mañana. Cuidadito con decir según qué cosas. Pobrecito el Almería. No me gusta ganar así. Me siento incómodo porque el VAR no tiene que entrar. Nos benefician jugadas que nos tienen que beneficiar porque realmente se hace justicia. Y vosotros le hacéis el juego. Y cuando digo vosotros no generalizo. No quiero generalizar. Pero algunos de los madridistas por querer ir de objetivos por la vida. Estáis haciendo el juego a la prensa antimadridista por comer relato. Así que dejad de comer relato. Espabilad porque están haciendo daño a vuestro club. Al nuestro. Que es nuestra sangre. Así que estad de verdad atentos a este tipo de cosas porque os la cuelan por todos los sitios. Y repito, no generalizo porque no sois todos. Pero muchos de vosotros por querer ir de objetivos por la vida. Sois madridistas y os la están metiendo. Pero vamos. Pero de una manera que ríete tú de cómo se la metió Tebas a Juan Lapuerta para hacerle los trillizos. De verdad, hombre. Espabilad un poquito porque de verdad están queriendo hacer daño a nuestro club. Así que un poquito más serios. Y a combatir a estos mierdas que es lo único que quieren hacer. Es destruir a la mayor institución de este país que es el Real Madrid. Y es nuestra sangre, es nuestro equipo. Así que hay que espabilar un poquito. Vamos a leer lo que quiere hacer el CTA. Ahora van de dignos. Como veis, el CTA abre una investigación por filtrarse el audio del golpe de Vinicius a Pozo. El colectivo arbitral busca quién ha enviado una conversación del VAR del Real Madrid-Almería que no debía ver la luz. Se trata de una acción en la que los andaluces reclamaron una roja para el brasileño. El CTA inicia una investigación interna tras la filtración de un audio del partido del Real Madrid-Almería. Se trata de la conversación que mantuvieron HH y Hernández Maeso, árbitro de campo, en el golpe de Vinicius a Pozo con el brazo. Al no haber intervenido finalmente el VAR, dicho audio no vio ayer la luz. Pero ha sido filtrado y ha salido a la luz a través de Gijantes. Lo de Gerardo Romero. El CTA ya ha abierto una investigación para determinar cómo ha podido salir públicamente sin ser una revisión en el monitor. Afirman desde el colectivo arbitral tras la filtración de un audio que no debería haber visto la luz según los actuales criterios pactados entre la ref y la liga. En la conversación filtrada, el árbitro de VAR y de campo hablan sobre la acción en la que Vinicius golpea en el área a Pozo. Una acción en la que el Almería reclamó la tarjeta roja para el brasileño, pero que finalmente solo fue chequeada en el board y no en el monitor. Posible falta en ataque. Quiero verla un poquito más atrás. Es ese buf, quiero verla en corto. Para mí nada, forcejeo de los dos, se queja de la cara de lo que le dice el árbitro de campo, que lo hemos escuchado. Esta es toda la conversación. Y dice, al final el VAR no recomendó la revisión de dicha acción porque no se entendió una agresión, sino como una acción temeraria que en caso de ser sancionada solo sería con amarilla. Al entender que no era de roja. El VAR no podía llamar a su compañero al monitor. Solo se hubiera mandado a la pantalla al árbitro si dicha jugada hubiera acabado en gol, como sucedió con Bellingham en el tanto de arriba. Como digo, ahora se ponen dignos y dicen que esto no puede haber ocurrido, etc. Pero bueno, esto en un país serio pues traería consigo dimisiones, etc. Pero aquí no va a pasar absolutamente nada. Yo no tenía ninguna duda de que iba a haber lío con el VAR, con los audios del VAR, porque sabía perfectamente que esto lo iban a utilizar para manipularlo e intentar hacer daño al Real Madrid. Estamos ahora mismo en una guerra, una guerra mediática. Una guerra en la que se les ha hecho daño a esta gente. A esta gentuza que tiene mucho miedo en el caso Negreira porque se puede destapar todavía mucho más. Por lo tanto, estos van a morir matando. Y van a morir matando de esta manera, intentando ensuciar al Real Madrid. ¿Creéis que no han estado buscando pagos hasta debajo de las piedras del Real Madrid a alguien relacionado con el Comité Técnico de Árbitros? Durante todo este tiempo que se destapó el caso Negreira, incluso antes de destaparse el caso Negreira, están intentando buscar pagos del Real Madrid a alguien relacionado con el Comité Técnico de Árbitros. No han encontrado una puta mierda. Y esto es una guerra, una guerra mediática, en la cual primero avisan desde los medios de comunicación que las jugadas grises, esas jugadas que no se sabe bien si es para un lado o para otro, esas jugadas nunca pueden caer del lado del Real Madrid. Y ya han visto que tiene consecuencias. El árbitro a la nevera, eso para empezar. La próxima jornada no arbitra. Y por supuesto, guerra mediática. Presión a los árbitros. Eso sí, luego es Real Madrid Televisión la que presiona. Pero ya hemos visto las consecuencias que trae que esas jugadas, las que interviene el VAR, cuando caen para el Real Madrid, que ha sido algo, ya os digo, esto es como, no sé, como encontrar ahí un oasis en el desierto. Esto, lo normal, es que estas jugadas no entre el VAR, y por lo tanto el Real Madrid, pues sufra un robo más. Pero en este país está bien visto que al Real Madrid se le robe. Ayer entra el VAR para corregir esos errores contra el Real Madrid, y vemos las consecuencias que trae. Una campaña feroz. Una campaña mediática, totalmente orquestada, artificial, sobreactuada, en la cual, pues, el Real Madrid está robando al pobre Almería. Y luego, por supuesto, los equipos que le lamen los huevos al FC Barcelona, ese tipo de equipos como el Patético de Madrid, el Villarural, el Violencia, toda esta gentuza, que estamos rodeados de antimadridismo, pues haciéndole el juego. El Almería hoy poniendo que si sirenitas de la policía y tal, a segunda, payasos, a segunda, y ojalá vayáis a segunda B, que suban equipos en condiciones, que el Almería no pinta absolutamente nada en primera división. Equipos como el Deportivo La Coruña, equipos en condiciones, como el Zaragoza, en primera división, y dejarnos de purrela. Equipos como el Español, de Barcelona, que fue robado también, que le quitaron imágenes, y se fue a segunda, porque querían que el Girona fuese el segundo equipo de Cataluña, y ventilarse al Español. Vergüenza, lo de este país. Corruptos todos. Así que, hay que seguir aquí, dando caña, y hay que seguir aquí, cerrando filas. Cerrando filas, como os decía antes, esto es una guerra. Y la guerra del relato, la manejan muy bien. Así que eso de, pobre Almería, es que, a ver, yo no me siento a gusto siendo madridista, y es que ha intervenido el VAR, si no llega a ser por el VAR, es que no jugamos bien en la primera parte. ¡Ponte las pilas! Que están haciendo daño a tu club. Entonces, hay que ponerse serio. Así que, os leo comentarios. Pero ni un comentario de esos de, 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 a ver, es que, pobre Almería. Cago en la leche.